Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo otro mazo más de estándar, últimamente estamos en racha, estoy perdiendo todo tipo de mazos de estándar todos ellos, y os traigo algo que tampoco habéis visto nunca, que es una Boros Midrange, al menos no en el formato actual de estándar, ¿no? Bueno, sí que es cierto que hay un mazo muy popular que es la Monoblanca, Midrange, este mazo lógicamente se parece a esa Monoblanca, pero el meterle el color rojo precisamente cubre un par de problemitas que tenía la versión Monoblanca, y son los siguientes, la versión Monoblanca no tenía removals baratos e eficientes para los primeros turnos de la partida, así que este virote bendito por las llamas nos va a ayudar bastante en ese sentido, y luego además tampoco tenía mucha manipulación de biblioteca, con lo cual esta fábula del rompe espejos nos va a ayudar, así que esto es lo que nos va a aportar el color rojo, obviamente además de la manipulación de biblioteca nos pone un token 2-2 que genera fichas de tesoro al atacar, y también nos genera un kikiyiki que puede funcionar muy bien copiando alguna criatura que tengamos que no sea legendaria, porque sí, el mazo lleva alguna criatura legendaria como es el caso de Ao, el cielo del alba, pero otras que no lo son, como es el caso de la guardia del santuario que una vez que toca mesa casi gana la partida de Asola, o el caso de Arcángel de la Ira que me encanta llevar rojo y de hecho estaba pensando que en este mazo no tenemos ningún maná, ninguna forma de generar maná negro, pero que si os apetece forzar un poquito la máquina, podríais meter alguna tierra que pudiese generar negro para que este Arcángel de la Ira pudiese estimularlo hasta dos veces, en cualquier caso una carta bastante buena igualmente. Bien, entonces en cuanto a las criaturas que ya las he comentado, más o menos las más importantes, llevamos también alguna otra criatura simplemente de apoyo, como es el caso de la agricultura ambiciosa para que nos dé alguna tierra extra, en este caso llanuras, nos puede dar la tierra triple que tenéis ahí, por eso decía que si queréis forzar a meter alguna tierra negra podéis, porque la vais a poder buscar con esto. La llanura tiene que ser básica, entonces esto busca solamente llanuras, no va a buscar triomas, pero bueno. La ausencia fatídica como removal adicional para acompañar a este virote bendito por las llamas, y ventaja de cartas en destruye bancos criminal que parece casi una carta obligatoria en todos los mazos que no sean súper agresivos de estándar. Bien, para completar el color blanco, las mejores cartas blancas, como son el caso de la emperatriz cerrante, una de las mejores cartas de los últimos años, el mejor planeswalker seguramente de estándar, anuncio de la boda que funciona bien en casi cualquier mazo blanco, mazos blancos agresivos, de control, midrange, casi siempre hace un buen trabajo y en este mazo pues lógicamente también, y tres copias de adiós que es el removal definitivo, es un poquito caro, es cierto, pero mira, como lo hace todo se lo perdonamos, exilia artefactos, criaturas, encantamientos y cementerios, y además eliges tú cuáles de esas cuatro cosas hace, así que siempre te va a beneficiar a ti, y puede que al rival le perjudique mucho, ¿no? Así que bueno, una carta excepcional. No voy a comentar las tierras porque son las de siempre las típicas tierras rojas blancas que necesita el mazo, además de las típicas tierras legendarias de Kamigawa, de las cuales llevar una copia pues tampoco estorba demasiado. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y vamos a ver si conseguimos ganar alguna partidita con esta aberración, con esta cosa extraña, esta Boros Midrange, tan extraña, tan poco habitual, que ya digo, seguramente no hayáis visto nunca, al menos en el actual estándar, quiero decir, bueno, o sea, por ejemplo, recuerdo que el año pasado traje al canal una Boros Midrange de histórico, que era una pasada, muy buena, muy buena, no lo parecía y luego funcionaba de lujo. Y yo creo que el año pasado Boros Midrange, en el estándar del año anterior, yo creo que también llegué a jugar una vez una Boros Midrange, ¿no? Que, bueno, en el fondo era muy parecida a esta, bueno, muy parecida. Algunas cartas eran parecidas a estas. Vale, tenemos Removal de primer turno, de segundo turno, buena jugada de tercer turno, y luego ya una carta para el late game. No es la mejor mano, yo creo, pero bueno, nos la quedaremos. Tenemos Painland, tenemos Paso de Atardecer, voy a jugar... Rojo, vale. Voy a jugar la Painland para tener la posibilidad de matar su primera jugada con ese virote bendito por las llamas. Adversial de 70 de sangre, que hace 2 de daño. Se la vamos a exiliar con este virote, recibimos un daño en lugar de 2 y le hemos matado ya a una criatura, así que no es mal comienzo realmente. La pena el daño que hemos recibido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, jugamos llanura y ahora posiblemente Ausencia Fatídica pueda ser una buena jugada, ¿no? Y ya en nuestro turno, Anuncio de la Boda. Vale, ¿qué necesitamos en esta partida? Robar tierras, de todas maneras. O sea, este mazo creo que una de las mejores bazas que tiene, aunque no lo creáis, es este Arcángel de la Ira. ¿Por qué? Porque el metajuego está lleno, pero lleno, lleno, lleno de mazos monorrojos agresivos como este de aquí. Y Arcángel de la Ira es que se los cruje. Y en una llanura voy a hacer Agricultura Ambiciosa para asegurarme esa llanura, ¿vale? Y poder jugar al Arcángel de la Ira el siguiente turno, porque como digo, es que gana la partida el solo. Así que vamos con él. Si robamos a... Bueno, es un buen comienzo, ¿vale? Es poco... A ver, con guerra mecanizada tiene más posibilidades de matárnoslo. Mira, de hecho, poner fin al festejo, ¿vale? Está jugándose mucho esta carta. Le queda un mana rojo todavía para jugar algo más. No sé si no jugar al Arcángel de la Ira tan pronto, ¿eh? Pero es que es la mejor jugada para el cuarto turno. Lo que pasa es que no podremos bloquear con él. Nos hace bastante daño. Es que la carta es muy buena en este mazo. Tengo que traer otra vez la versión menorroja con poner al final festejo, porque os he traído el mazo menorrojo agresivo, un par de versiones, pero no os he traído ninguna con poner al final festejo y es que es como obligatorio, ¿verdad? Vale. No quiero arriesgar el Arcángel de la Ira. Ese es el problema. Pero el virote quizás no llega a matar al lanzabelo del monasterio, porque puede hacerle tener tres de resistencia. Es que es casi seguro que nos lo va a matar. Venga, voy a jugar Anuncio de la Boda. Es que me vuelo que tiene en mano descarga de rayos. Y con la descarga de rayos y la guerra mecanizada hace cuatro años, nos lo mataría automáticamente. Así que voy a esperar un turno más a ver si hubiese suerte. Probamos una quinta tierra y podemos incluso hacer los dos daños, que tienen también vínculo vital del estímulo, por cierto. O sea, ganaríamos dos vidas de los daños que hiciese. Una Chandra, por su parte, si tiene un instantáneo, la hemos liado. Voy a intentar matar al lanzabelo de Monsterio en respuesta. ¡Uh! Salió bien. Si llega a tener un instantáneo de coste uno en mano, en este momento, nos habría ganado la partida, porque seguramente nos habría matado el token de humano, su lanza veloz habría crecido aún más y habría fallado mi virote. O sea, habría sido terribilísimo. Bajamos a 14 de vida a jugar con fuego a nuestra cara. Venga, si robamos una montañita, estaría muy contento de hacer Arcángel de la Ira y ganar un par de vidas. Bien. No ha habido esa suerte, pero igualmente yo creo que no está mal del todo jugar esto aquí y ahora, ¿verdad? Sí, es la jugada. No, desgraciadamente pagando 4. Y podría no atacar, pero mira. Pero mira, voy a atacar. Soy así de valiente. Lo dejamos en 3 contadores. Esta Chandra, de modo que será más fácil matarla al siguiente turno. Yo creo que no tengo prisa en atacarle a él, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que intentar estabilizar la mesa, ganar algunas vidas con el Arcángel de la Ira. Por cierto, la segunda guerra mecanizada, por su parte, guau, nos puede matar al Arcángel de la Ira. De hecho, está como mirándolo. Hace 4 daños ahora con jugar con fuego. Vale, un daño a nosotros. Bueno, un daño no. 3 daños. Bajamos a 8 de vida. Por favor, no le mates el Arcángel que perdemos. Le queda una carta en mano, ¿eh? No hemos robado tierra. Me parece increíble. Esto mata planeswalkers. Pero no me interesa. Creo que nos va a matar al Arcángel de la Ira. Pero bueno, vamos a intentar atacar con todo a esa Chandra. A ver si al menos la bajamos un poquitito. Efectivamente, esto a nuestra cara nos habría hecho perder 5 vidas. No sé qué hacer. No sé si matarle a Chandra ya con esta ausencia fatídica o jugar otro anuncio de la boda con el cual robaríamos dos cartas. Creo que vamos a acabar perdiendo esta partida. Venga, va. Me la juego. Siguiente turno ya sí podremos matar a esa Chandra. Mira, robamos tierra. Robamos dos tierras. Nos habría venido bien una tierra este turno, pero bueno, tampoco pasa nada. También quería ver si teníamos suerte y encontrásemos otro Arcángel de la Ira en estos robos y el rival se rinde. Gente estonta. Y nos tiene ganados. O sea, es decir, era imposible que le ganásemos esta partida. Nosotros íbamos a tardar un montón más de turnos en ganarle. Un montón. Y él tenía doble guerra mecanizada. Hombre, también nos podríamos haber robado un adiós y haberle exiliado todo, también es cierto. Pero con 8 de vida yo y esa Chandra ya en mesa y... Supongo que se ha robado una tierra, por eso se ha rendido. Pero también la ficha de pista, yo no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, era una partida que posiblemente nos iba a acabar ganando. ¿Se ha rendido? A lo mejor no. A lo mejor ganábamos nosotros, pero necesitábamos un top deck. Nosotros lo que teníamos en mano no nos servía demasiado realmente, ¿no? No teníamos nada con vínculo vital o ninguna forma de ganar vidas actualmente. Así que yo creo que no habríamos podido ganar. Pero bueno, muchas gracias al rival por haberse rendido. Nos viene muy bien que la gente se rinda sin poner demasiada resistencia. Así ganamos alguna partida. Y vamos a ver la siguiente partida. A ver contra qué tipo de mazo nos enfrentamos. Vamos a ver. Dos tierras giradas, sale el rival. Pero bueno, si tenemos un poquito de suerte y robamos una tierra enderezada en los dos próximos robos, podríamos jugar Agricultura Ambiciosa y encontrar la primera llanura. Así que venga, me la voy a quedar. La mano no es muy buena, pero tampoco es muy mala. Vamos a ir con Jardín de Hedmir, por supuesto, girado. Esta entra girada siempre, pero esta puede entrar enderezada. ¿Vale? Uh, pues ha habido suerte. Tierra enderezada, Agricultura Ambiciosa y el rival juega una Grixis Midrange. Un emparejamiento que creo que va a ser largo y creo que va a estar relativamente igualado, creo. Bueno, Grixis Midrange, Grixis de control. Rojo blanco, rojo azul negro, perdón. Vale, Kikijiki. Es malo ver Kikijiki ya ahí delante tan prontito. Nosotros también sabemos jugar a eso, así que vamos a jugar a ello. Atacar ahí y nosotros bloquearemos, supongo, ¿verdad? También podemos no bloquear, dejar que su token viva, dejar que mi token viva y que yo también genere ficha de tesoro, porque él la va a generar. Mira, se ha descartado una Liliana y un cosechador, digamos, de sangre, lo cual es llamativo. Como si él estuviese buscando tierras desesperadamente, ¿verdad? Pues mira, yo no necesito el maná porque de hecho tengo mucho maná. Tengo las Agriculturas Ambiciosas, Tierras y además la Fábula del Rompe Espejos. Así que, vale, el juego a Tierra. La puede haber robado, a ver si ha descartado dos cartas con el Kikijiki. Invocar la Desesperación. ¡Guau! De cuarto turno, cómo duele. Carta auténticamente brutal, como acabáis de ver. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Otro Kikijiki. Vamos con otro Kikijiki. Bueno, sí, he dicho antes que el emparajamiento está igualado salvo por una carta. El Invocar a Desesperación es bastante bueno. Es muy bueno, de hecho. Es una carta que nos cruje bastante, como acabáis de ver. Es demasiado poderosa, es que es muy poderosa, ¿no? Y en emparajamientos lentos es todavía mejor, y es el caso. Porque le va a dar ventaja de cartas, hace que perdamos vidas, etcétera, etcétera. Vale, podríamos perder vidas, pero mira, no me apetece. Así que nada, ausencia fatídica es ese Old Red, no perdemos vidas. Dejamos el Kikijiki vivo, cual puede ser un grave problema, efectivamente. Y me tengo que descartar cartas, yo creo. Yo diría que aquí el Anuncio de la Boda no es demasiado importante. Me lo voy a descartar. Y la Agricultura quizás tampoco sea demasiado importante. Fuera. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Pues genial, dos tierras, justo lo que estaba deseando ver. Vamos a atacar. Él no va a bloquear, lógicamente. Y le vamos a dar turno. El plan es hacer Emperatriz Aranta al final de su turno. Y también esperar a ver qué hace, ¿no? A ver si juega algo y lo quiere copiar con el Kikijiki, en cuyo caso le mataríamos el Kikijiki. Intrusa el Cementerio, de acuerdo. A lo mejor la copia. O sea, decide lo que decida. Yo voy a jugar la Emperatriz al final del turno. Vale, pues parece que no lo hace, así que nosotros vamos para adelante también. Le vamos a matar el Kikijiki con el Arcángel ahora, a continuación, por cierto. Y nosotros también tendremos Kikijiki. Contador ahí para que sea un 3-3 y se pueda enfrentar a la Intrusa del Cementerio. La verdad es que es muy buen turno para nosotros, claro. Y tenemos Kikijiki y Ángel para el siguiente turno. Y además un más uno, más uno por aquí, incluso si queremos, ¿eh? Pues mira, voy a atacar primero. No nos va a bloquear, así que podemos estar tranquilos. Y por cierto, podemos sacar mana negro de la ficha de tesoro. Que antes dije que no había ninguna forma de sacar mana negro en este mazo, pero sí que la hay con el token este de aquí, ¿no? Así que nada, vamos a jugar tierra de turno. Voy a poner Arcángel pagando todo. Rojo y negro pagando 6. De modo que le podemos matar al Kikijiki y hacer dos daños a su cara, ¿no? Y además ganamos cuatro viditas. Dos dañitos por aquí. Dos dañitos por acá. Él va a copiar, supongo, claro, la Intrusa del Cementerio. ¿De acuerdo? ¿Qué le vamos a hacer? Exilia a criatura del Cementerio. Gana vida. Nosotros perdemos vida. No creo que lleve mucho remuevo al masivo del rival. Vamos a poner un token 2-2, yo creo. Token 2-2, que el siguiente turno tendrá un contador más uno, más uno. Y por tanto, 3-3, que podrá enfrentarse a este Intrusa del Cementerio en el ataque. A ver, el rival tiene un... No pensé que fuésemos a remontar la partida de esta manera. La verdad es que ha dado la vuelta en muy poquito tiempo, ¿no? Él nos hizo una jugada muy dolorosa, como es este invocador de desesperación al principio. Y sí, nos matará Arcángel de la Ira, pero los problemas no paran ahí. Fijaos todo lo que tenemos. Tenemos un montón de poder en mesa, ¿no? Nos ataca a la Emperatriz Arante, la cual vamos a proteger, lógicamente. Nos mata el Kikidiki. La verdad es que ha dado la vuelta bien el rival a la partida. No hemos robado mal. No voy a jugar Tierra. Lo que voy a hacer es matar... Este bicho, ¿vale? Nos lo quitamos de en medio, que nos está molestando bastante. Nos descartamos una Tierra. Y jugamos Kikidiki y Destruyebancos Criminal. Nos sobra mana para robar cartas incluso con ese Destruyebancos Criminal. ¿Hemos jugado Tierra de turno? No, no hemos jugado Tierra de turno. Bueno, haremos turno. Vale, entonces le quedan 12 de vida. Eso sí, tiene 5 cartas en mano y nosotros 0. Nuestra única baza es la mesa. Tenemos una mesa muy buena con Destruyebancos que nos va a dar 3 cartas. El Kikidiki que nos va a dar un poquito de manipulación de biblioteca. Vamos a robar el final del turno para tener cartas en mano que descartar con el Kikidiki. Si nos robamos alguna Tierra, lo haremos. Vale, no lo mete con prisa. Pensé que a lo mejor lo metía con prisa para intentar matarnos a la emperatrizarante. No lo ha hecho, ¿vale? Perdemos la ficha de tesoro, pero no importa. Y en el mantenimiento, robaremos otra carta más con el Destruyebancos Criminal para poder descartarnos cosas que nos sobren. El juego es maravilloso, ¿vale? O sea, no me ha dejado activar el Destruyebancos Criminal antes en respuesta a la habilidad. O sea, Magic Arena, por favor, programadme bien el juego porque de verdad que eso es un desastre. A ver, me descarto la Tierra. Este bilote, bendito por las llamas, va a hacer que el rival se rinda posiblemente. No se rinde aún, pero se acabará rindiendo. Pues mira, le voy a poner un contador más uno, más uno a uno de los tokens. Podríamos también tripurar el Destruyebancos Criminal, pero no lo vamos a hacer. Vamos a atacar primero. Vaya turnazo. Le quedan dos manadas, nos va a matar un token. De acuerdo. Con lo cual está todo completamente girado y el anuncio de la boda va a entrar seguro este turno. Ay, se me ha olvidado tripular. Iba a tripular, lo he dicho, iba a tripular el Destruyebancos Criminal. He dicho, bueno, podría tripular el Destruyebancos Criminal. Y no lo he hecho. Soy así de tonto, sí. Soy así de tonto. No he tripulado el Destruyebancos Criminal. Perdonadme. Por las prisas, por las ansias, por el, va, esto ya está hecho, por el confiarse, ¿no? Despriste total por mis partes. Voy a robar con el Destruyebancos Criminal porque cuanto antes se pueda convertir en criatura mejor. Vale, a top deck. Oye, pues el token rojo, no sé si lo habéis notado, pero el token de color rojo a este mazo le sienta de fábula. Le matamos el token, que es que esta chispa solo sirve para matar cositas de este estilo, así que se la matamos y listo. Contador, más uno, más uno, one more time sobre el token uno, uno. Y todavía tenemos la ausencia fatídica y el Destruyebancos Criminal para robar una carta. Habido antes un momento que creía que esto era una ficha de pista, por cierto. Deberíamos robar en la fase principal por si robásemos algo bueno, ¿verdad? Sí, sobre todo teniendo todo el mana que tenemos. Voy a robar ya. Espero que no nos mate el token uno, uno, con algún removal masivo. Pues mira. Bien, robado, anuncio de la boda. Ahora robamos dos cartas a final del turno con este doble anuncio de la boda y tenemos mana en forma de fichas de tesoro para jugar la ausencia fatídica. Vale, pues hemos ganado muy sobradamente este emparejamiento, que yo pensaba que... Es lo que yo pensaba, pensaba que no iba a estar igualado, ¿vale? Desde el principio de la partida yo pensé que iba a ser un enfrentamiento igualado. Cuando nos jugó el invocar la desesperación pensé que habíamos perdido ya la partida. Y luego la partida se ha alargado un poquito y ha sido totalmente aplastante. O sea, se nos ha resistido un poco el rival. Ha tenido muy pocas opciones realmente. A partir de media partida es que totalmente a nuestro favor, completamente, ¿no? Así que, bueno, segunda partida también ganada contra esta Grixis Midrange, que es el mejor mazo del formato. O sea, bueno, fijaos que hemos ganado dos mazos muy buenos, como son la Grixis Midrange y la monorroja agresiva, ¿no? Y además de una forma esta bastante clara, ¿no? Sobre todo la Grixis Midrange que es muy representativa del formato, incluso para Best of 3. Este mazo se puede jugar en Best of 3 perfectamente si preparáis un banquillo a borde. Así que vamos con la tercera partida. Además, bueno, llevamos 20 minutitos de vídeo. O sea que perfectamente vamos bien de tiempo. La primera partida fue rapidísima. Esta segunda ha sido muy lenta. Y la mano es buena. La mano es buena. La mano es buena. Es buena porque esta agricultura ambiciosa la hace buena. Ventaja de cartas la llaman. Y luego eventualmente se convierte en un 3-3 vínculo vital. Es difícil. La verdad, muy poquitas veces la convierte en un 3-3 vínculo vital esta carta. Pero siempre está ahí la posibilidad. El rival sale con verde, blanco, azul. Verde, blanco, azul no es una combinación de colores muy popular ahora mismo en estándar. Así que podría ser cualquier cosa. Tengo que esperar a ver algo más, ¿no? O sea, segunda, verde, blanca, azul, minar. Robamos montañita. Vamos a atacar primero. No creo que tenga el rival nada, pero bueno. Bueno, puede tener... No sé qué puede tener. Una esperanza en extinción, por ejemplo. Tenemos la roja, verde, blanca. Esa sí. No sé por qué me he querido asegurar. Vamos con el kikiyiki. Nuestra salida es muy buena, ¿eh? Me gusta mucho aprovechar la curva de mana del mazo. O sea, turno 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, el 5 no lo tenemos, pero todo lo demás sí. Vamos a descartarnos verde, blanco, azul. Que no ha jugado todavía ni una sola criatura. Creo que la ausencia fatídica puede sobrarnos. Y la agricultura ambiciosa también ya a estas alturas. Así que me voy a descartar dos cartas que son buenas para robarnos dos tierras. Así es que soy listísimo. Vamos a atacar. Vale, el rival no hace nada. Jugamos tierra de turno y pasamos turno. A ver si juega algo. Pero si juega algo posiblemente meta la emperatriz cerrante en respuesta. Pues esto es un mazo de control puro y duro, ¿eh? El mazo del rival es un mazo de control puro y duro. Voy por el contador más uno, más uno. Porque viendo esta unión del tercer camino es posible que el mazo del rival sea un mazo muy, muy de control con removal masivo. Y podría tirarnos un removal masivo y matarnos el posible token de la emperatriz cerrante. Así que por eso lo he hecho de esta manera, ¿no? Vale, entra Kikiyiki en mesa. Así que si no hay removal masivo este turno, pues lo habrá el siguiente turno. Le vamos a dar un buen susto. A ver, podríamos poner la guardia del santuario ya este turno. Vamos a hacer contador más uno, más uno. Sobre la agricultura ambiciosa. Voy a atacar. Y no voy a hacer nada, ¿vale? La pelota está en su tejado, es decir, él es el que tiene la presión en mesa y que tendrá que moverse de alguna manera. Lo que vamos a hacer es al final de su turno poner dos tokens con Shokenzan y en mi turno jugar la guardia del santuario. Puede tener cartas de exiliar, de subir a la mano... Está ganando millones de vidas en los oponentes muy pesados con esta unión. Esta es una carta de estas desproporcionadas, ¿eh? Es una común que pasó un poco desapercibida al principio, pero que es brutal en mazos de control, como estáis viendo. Ya lo comenté yo, cuando hice el análisis de la guerra de los hermanos dije, ojito con esta carta, que es tan buena como una fe renovada o alguna carta de ese estilo. Vale, el rival sigue sin hacer nada, así que voy a poner los dos tokens uno a uno ahora. Voy a seguir poniendo contadores más uno más uno, sobre cartas al azar. Y vamos a convertir la agricultora ambiciosa, de hecho, la podríamos copiar. La vamos a copiar. Que nos va a dar una llanura gratis. Vale, es que... A ver, no estoy jugando la guardia del santuario porque he pensado todo el rato que el rival tendría algo. Y además las vamos a convertir. Las dos. Es que no somos letales, pero aquí se lleva un piñazo el rival bastante interesante. Si hubiese tenido algo nos la habría matado en respuesta cuando la hemos intentado copiar con el kikiyiki. A ver, tened por seguro que ya el rival el siguiente turno va a jugar un removal masivo. Vale, pues no sé, roba cartas, ¿vale? De acuerdo, pues roba cartas. Yo pierdo una ficha de tesoro, pero no me importa, me sobra bastante el mana ahora mismo. Y te pegamos de 3 y 5, 8, 10, 12, 13. Y nos queda incluso un removal en mano que podríamos llegar a jugar si fuese estrictamente necesario, ¿no? Vale. Siguiente ataque seríamos letales, así que tened por seguro que el rival tiene que jugar algo, ¿no? Un removal masivo, seguro. Y nosotros, bueno, en nuestro turno jugaremos la guardia del santuario a ver si es suficiente para plantar un poquito de cara. Ya empezaremos a hacer menos dos con la emperatrizarante el siguiente turno. Vale, se come todo el daño. Baja a 14, 5, espérate. La ficha no ha cambiado de... Ah, soy tonto, claro. No tenía tres fuerzas distintas, ¿verdad? Claro, no tenía tres fuerzas distintas yo. Por eso la otra copia no se ha convertido. Vale, vale, no pasa nada. Vale, pues tierra de turno. Tenemos 4 y 3, 7 de mana. Podríamos hacer destruir a bancos criminal. Pero vamos a hacer guardia del santuario a ver si no tiene un segundo a dios. Vale, obviamente aquí le quitas siempre contador para poner uno a uno, robar una carta extra. Ponemos una criatura 2-2 en mesa adicionalmente. Y ya hemos rellenado de nuevo la mesa, ¿vale? El problema es que él tiene 8 cartas en mano. Y que es posible que tenga otro a dios. De hecho, necesita este a dios. O sea, necesita subir esto a la mano o exiliarlo en la guardia del santuario. Le quedan 14 de vida. Y vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Ha robado muchísimo esta partida el rival. O sea, no me sorprendería en absoluto que tuviese otro a dios o algo parecido. Puedes remover un contador de una criatura o de un planeswalker. ¡Oh! Marcha de luz espectral de 6. Se gira entero. Vale, entonces no tiene remover el masivo. Posiblemente no tenga remover el masivo. Entonces no sé si es mejor poner tokens... Vamos a poner token 2-2 en lugar de... En lugar de crear criatura este turno. Tenemos 4 contadores todavía ahí. Jugamos doble destruyó bancos criminal. ¿Hemos jugado tierra de turno? No lo recuerdo. Voy a robar. En mi fase principal. Sí, si habíamos jugado tierra de turno... O sea, diréis... Pero si lo has jugado tierra hace 10 segundos... ¿Cómo es posible que no te acuerdes? Os lo juro que no me acordaba. Ah, que aquí hay 4 tierras. ¿No? Porque pone por 4. Pero no me deja verlas. Madre mía. Unión de tercer camino. ¿Cuántas vidas gana? Otras 7 más, ¿no? La partida más larga de la historia. Vale, vale. Es que aquí pone por 4. Pero están los 4 jardines de Hedmir en mesa. No los despliega. Me gustaría que los desplegase para que los pudiese ver. Pensé que tenía solamente una tierra. Habría activado también esta habilidad, ¿no? Ah, no, no, no. No, ¿por qué pone por 4? ¿Se refiere a las llanuras o qué? Bueno, no sé exactamente. Cosas raras. Vale. Otra emperatriz errante que me gusta mucho ver. Vamos a... Yo diría que a robar antes de atacar, antes de tomar decisiones. Vale. Yo diría que puedo seguir robando un poquitito más. Estos destruy bancos criminales serán un problema para él a largo plazo. Vamos a poner un contador más 1 más 1 sobre el token 1-1 para repartir un poco los contadores y que la emperatriz errante siga estando ahí molesta. Y bueno, pegamos de 6. Le quedan 40 cartas en el mazo. Madre mía, qué paciencia. Le hemos quitado 30 vidas y le quedan todavía 12 más. Vamos con Kikiyiki, ¿verdad? El adiós seguramente no sea bueno contra él, así que este Kikiyiki posiblemente lo utilice para descartarme al menos uno de los dos adioses. Y la emperatriz errante la voy a guardar como seguro de vida por si nos mata esta. Aunque llevamos 4 emperatriz errantes. No sería tontería descartarnos de una emperatriz errante. Estamos robando mucho. Tenemos 37 cartas en el mazo. Él también está robando mucho con esas lluvias de recuerdos. Vale, y lo que tenemos es una baza muy grande. Aunque tira remodo al masivo. Bueno, si tira un adiós nos mata todo. Pero estos destruyobancos criminales podrían activarse, convertirse en criaturas y pegar de 8 sin que él se los... Bueno, se lo va a esperar lógicamente porque los está viendo. Pero que le pille un poquito así como por sorpresa o digamos que sea algo con lo que no puede lidiar, ¿no? Pero para vos que viene un adiós en cualquier momento. Claro, es la razón de no tener que haber jugado quizás los dos destruyobancos criminales por el adiós que exilias de factos. Mira, si no juegas adiós has perdido. Pues mira, una emperatriz errante se va y un adiós se va. Que nos sobran. Los tenemos repes. Vale, no está mal del todo. Vamos a poner... Voy a seguir poniendo contadores más uno más uno. En este caso sobre la peor carta de las cuatro. La peor criatura de las cuatro, que sería esa. 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. Se queda a 3 de vida el rival. Podríamos tripular y atacar y representar daño letal. Venga, va. Robo cartas con este destruyobancos criminal. Wow. Tripulo. De esa manera. Y tenemos daño letal. Vamos a ver qué es lo que tiene. Si tiene un remodel instantáneo tendría que usarlo sobre el destruyobancos criminal. 4 y 2, 6. 4, 10, 3, 13. Ah, claro. Emperatriz errante. Vale. Con la cual ganaría dos vidas exiliándonos el destruyobancos criminal. No sé por qué no pensé en ello. Era bastante obvio que la podía tener. No podemos evitarlo. Lo que sí podemos hacer es matársela. Nos la quitamos ya en medio para que no moleste luego a largo plazo. Y ya estaría casi, no, esto ganado. Vale. Pues nos lo mató. Ya ha sido demasiado ambicioso, lo sé. Era poco probable que la jugada saliese bien. Pero aquí el rival vuelve a quedarse muy, muy... La pregunta es... Tenemos 4 y 2, 6 y 2, 8 de maná. Jugar o no jugar el anuncio de la boda. Lo digo porque su única baza, su única posibilidad es jugar a Dios. O algo por el estilo, ¿no? Así que... Quedándole 5 de vida. Voy a repasar. Artefactos, criaturas, encantamientos, cementerios. La Plains Walker se quedaría viva. El siguiente turno no podríamos ser letales nunca. Mira, voy a repasar. O sea, no creo que merezca la pena jugar nada de lo que tenemos ahora mismo. Estamos ganando por ventaja de cartas. Estamos ganando por posición en mesa. La pelota está en su tejado, como digo. Si tiene un adiós, jugar cualquier cosa ahora, anuncio de la boda, destruyó bancos criminales, sería un error. Es posible que lleve 4 adiós. Y Solante ha jugado 1. Ha robado medio mazo ya prácticamente. Eso sí, no mata a Plains Walker. Así que la Emperatriz Solante va a seguir viva. Eso no le sirve porque sube a 11 de vida, pero pegamos 11. Si queremos, tenemos 7, 9, 10, 11. De hecho, pegamos 11 exactos. Si tripulamos más de 11 incluso. Posiblemente tripulemos. Posiblemente tenga otra Emperatriz Solante y nos sirva de mucho, pero bueno. Vale, pues nada. Si no haces nada, yo me quedo tranquilo. Pues voy a repetir. Contador más 1, más 1. En este caso sobre un token 2, 2 de estos con vigilancia. Vamos a tripular el destruyó bancos criminal que no hace nada. Y pegamos con todo. Y ya digo, no tenemos que complicarnos mucho la vida. Yo diría que con atacar es suficiente. Y no jugar nada, es lo que quiero decir, ¿no? Lo importante sería eso, ¿no? Vamos a jugar nada. Podríamos jugar anuncio de la boda, podríamos jugar destruyó bancos criminal, pero con lo que tenemos en mesa, la partida está ganada. Vale, nos mata destruyó bancos criminal que podemos salvar dándole un contador más 1, más 1. Y lo voy a hacer porque le hace 4 daños. Así que voy a jugar a esta Emperatriz Solante en respuesta. Con lo cual le damos contador más 1, más 1, el destruyó bancos criminal y no se muere. Si 3, 6 y 2, 8 y 2, 10. Golpea al tanero, lleva counters. Me estaba pensando, lleva azul. Y en 40 turnos que ya hemos jugado, no ha tirado ni un solo contrahechizo. Es extraño, ¿verdad? Pues mira, se queda a 1 de vida aquí el oponente. Voy a seguir con la misma filosofía de los turnos previos. No voy a jugar nada. Bueno, podríamos haber jugado el destruyó bancos criminal, pero mira, no voy a jugar nada porque representamos daño letal en mesa. Y la carta más probable que le pueda servir es un adiós. Y el adiós se cargaría todo, ¿no? Parece que no tiene el adiós en mano porque lo está buscando otra vez. Tiene, eso sí, 3 y 4, 7 de maná. En cuanto él tiene el adiós no importa porque volvemos a poner token 2-2 con la emperatriz cerrante, jugamos destruyó bancos criminales, jugamos fábula de ropa espejos, jugamos anuncio de la boda y nos relacemos completamente. Y necesitaría otro adiós más para enfrentarse a todo lo que tenemos. Y esa vidita que tiene escasa es muy poquita. ¿Cuántas uniones del tercer camino ha jugado? ¿Ha jugado 3? Ha jugado las 4, ¿eh? Las 4 uniones del tercer camino. Ha ganado como unas 28 vidas, ¿no? Más o menos. Casi 30 vidas ha ganado solo con la unión del tercer camino. O sea, le hemos quitado 41 vidas. No, 51 vidas, perdón. Como mínimo, ¿no? Vale, se pone dos cartas en mano, le quedan 7 de maná. Ahí viene su adiós, supongo, porque si no ha perdido. O casi. Le valen cualquier remo al masivo, realmente. Digo yo que alguno habrá encontrado. Adiós, efectivamente. Podríamos tirarnos adiós sobre una carta nuestra para ponernos ficha de pista y robar carta. Parece que las ausencias fatigas no son buenas contra él. Es que no estamos sacando... Sacando casi nada de partido, ¿no? No exhile los cementerios, lo cual es curioso, ¿verdad? Robamos carta. Le quedan dos tierras enderezadas y uno de vida. Y nos robamos otro a Dios. Qué pena haber gastado la Sokenzan hace tanto tiempo, ¿verdad? Ciclamos. Cierra de turno. Ponemos un token 2-2. Jugamos destruye bancos criminal. Jugamos kikiyiki. Pues mira, he echado mal las cuentas y no me llega el maná para hacer anuncio de la boda. El maná no importa mucho porque volvemos a representar daño letal. Si tiene otro a Dios más, si tiene otro a Dios más, la partida se complicaría, ¿eh? Se podría llegar a complicar la partida. Le quedan en el mazo todavía 30 cartas y a nosotros 29 hemos robado más que él. Parece mentira. Partida que se está largando, ¿eh? Bueno, ya sabía que se iba a largar. En cuanto he visto azul, blanco, verde, me lo he valido, ¿no? Ah, si no tienes nada has perdido. Si no tienes nada has perdido la partida. O sea, me sorprendería muchísimo que tuviese algo. Me voy a descartar las dos tierras, supongo. Me voy a guardar los a Dios, que son más útiles que las tierras a estas alturas de partida. Tierra de turno igualmente, que me la podría guardar en mano para el tema de los kikiyikis, la verdad. Voy a atacar y ya está. Tiene que matar las dos criaturas a velocidad instantánea para no perder o tener alguna forma de ganar vidas, también puede ser. Uy, esa no me la esperaba. Pues no tenemos nada ahora mismo contra el horror de estos atacascos. Si se pone a jugar instantáneos, nos la lía un poquito. Solo querías enseñarme el kraken. Solo nos la quería enseñar, nada más, la carta. Igualmente, posiblemente ganaríamos porque si hubiese ocurrido algo, habríamos hecho a Dios matándole el horror de estos atacascos. De hecho, podríamos hacer dos adioses, ¿no? Tenemos 6 y 6-12, podríamos haber tirado los dos adioses matando esta cosa. Y haber dejado vivo todo lo demás. Habríamos puesto token con la emperatrizar antes por atacar. Por eso no he puesto ni contador más uno más uno, ni token ni nada, porque sabía que podría ocurrir algo de este estilo. Y digo, bueno, pues voy a atacar primero, a ver si le matamos, le queda uno de vida, atacamos de 4. Si me matan las dos criaturas, pues después pongo un token, ¿no? Entonces teníamos el token 2-12 de la emperatriz cerrante. El kikijiki entraba el siguiente turno. Y ahora podríamos hacer anuncio de la boda, kikijiki, incluso dobla a Dios, robar carta con el destruyente un caos criminal. Así que, bueno, lo vi bastante controlado y bastante claro. Así que, bueno, vaya partidazas más guapas con este mazo que ha salido súper bien. Muy bonito y muy competitivo. Así que, oye, está muy bien, me ha gustado. Me lo he pasado muy bien realmente jugando. Creo que el toque rojo es muy bueno para este mazo. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!